Escribe Bertrand Russell que las leyes de la mecánica en gran escala nos anuncian probabilidades abrumadoras en vez de certezas y es posible imaginar, añade, que estas probabilidades sean contrarrestadas por algún tipo peculiar de inestabilidad debido a la cual una fuerza muy pequeña puede producir un efecto muy grande. Y dice que Eddington imagina que esa especie de inestabilidad puede existir en la materia viva y también en el cerebro. Un acto volitivo puede conducir a un átomo a esta elección o a aquella otra, lo cual puede alterar algún equilibrio existente pero inestable y producir un resultado en gran escala, por ejemplo, de decir una cosa en vez de otra. Y también existe la posibilidad de que sean descubiertas nuevas leyes que abolirían la supuesta libertad del átomo. En cualquier caso, Russell supone que aún aceptando la libertad del átomo, el intento de Eddington de reconciliar la libre voluntad humana con la física, aunque no refutable en nuestros días, no parece plausible. Añade que tanto la psicología como la fisiología tienden a ser improbable la voluntad libre y hay motivos para pensarlo así. Los reflejos condicionados de Pablo y los estudios psicoanalíticos sobre los efectos de recuerdos y deseos reprimidos han contribuido a descubrir leyes causales que gobiernan los fenómenos psíquicos. Y aunque estos descubrimientos no descartan la posibilidad de la voluntad libre, hacen muy probable que las aboliciones incausadas, si las hay, deben ser muy raras. Porque si bien en el caso de las acciones que son racionales es fácil dar con sus causas, oigo el consejo del médico y adopto una decisión, en general las causas de los actos no se descubren por la introspección. El filósofo inglés alega que la noción de voluntad es muy oscura y probablemente desaparecerá de la psicología, porque la mayoría de nuestras acciones no están precedidas por nada que se parezca a un acto volitivo. Y cuando intentamos descubrir la abolición por la introspección, lo que alcanzamos es acuñar una expresión del tipo quiero hacer esto o quiero hacer aquello. Pero no encontramos ningún acontecimiento psíquico que podamos llamar voluntad. Y no es que no haya una indiferenciación entre los actos voluntarios y los involuntarios. Es cierto que las acciones voluntarias pueden tener su causa en antecedentes psíquicos, pero no hay razón para considerar esos antecedentes como una clase de acontecimientos tales como se supone que son las aboliciones. Tanto el determinismo como la libre voluntad o libre albedrío son doctrinas metafísicas. Y están más allá de lo que es verificable o refutable. El científico inglés tiene que partir de la hipótesis determinista porque su trabajo es la investigación de la causalidad. Pero no está obligado a afirmar que esas leyes causales existan, sino sólo si las encuentra. Y no puede decir que conoce una región donde las leyes causales no operan, afirmación imprudente, tanto del orden teórico como práctico. Ante el dogmatismo del determinismo y el dogmatismo de la voluntad libre, la ciencia debe circunscribir sus enunciados a lo que es empíricamente comprobable. El determinismo es una hipótesis que nos agrada porque la expectativa de encontrar leyes causales aumentará nuestro poder. Pero la necesidad ciega, determinista, en la vida humana hace sentir a muchos que se les roba la personalidad. Se sienten insignificantes, esclavos de las circunstancias, incapaces de cambiar algo en lo que la naturaleza les ha asignado desde el principio de sus días. Gracias por ver el video.